Incentivarlos con un aplauso, un gesto de felicidad y creer en sus jugadas sin importar el resultado es lo que realmente hace a un buen seguidor del fútbol. Siempre lo he dicho, el apoyo de la gente, del público es muy importante para nosotros en esta difícil situación, en esta mala campaña, porque no solo hay que ver el estadio lleno cuando se va bien, pienso que el apoyo también va cuando estás pasando un mal momento. Son tres puntos los que están en juego y por eso renuevan sus fuerzas, quieren esta vez demostrar que siguen vigentes en el fútbol colombiano. Soy consciente de que para que tengamos un buen volumen de juego los extremos carrileros que en este caso estoy ejerciendo, tengo que aportar, tanto ofensiva como defensivamente, entonces va a ser importante mi despliegue por fuera abriendo la cancha y es algo claro que tiene que ser permanente, entonces daré lo mejor si Dios lo permite. No desconocen los atributos del rival, América de Cali sigue marcando la historia, pero no lo hace superior a una poderosa máquina amarilla. No, internamente obviamente el equipo sabe lo que se está jugando, el equipo que viene, lo que vamos a enfrentar, pero también somos claros de lo que somos, de lo que tenemos, de las fortalezas nuestras y pienso yo que es importante sacarlas a relucir el día lunes para sacar un buen resultado. Desde las 5 de la tarde las puertas del Daniel Villazapata se abrirán y se espera la llegada de su afición. Quieren estar acompañados para cumplir esta fecha 18 de la Liga Betplay.